Música Atravesando Mesoamérica y recorriendo más de 17 países. Música Desde los desiertos de Arizona hasta los Andes de Perú, La Caravana Climática es una gira de acción para conocerse con otras historias que luchan por justicia climática. Música Reconocerse en cada país, tejer en cada lucha el intercambio, el intercambio de experiencias de cooperación y resistencia contra la crisis climática. En la última parada, en Lima, Perú, bajo el contexto de la conferencia de las partes, vamos a demostrar que las políticas internacionales de la COP20 no son una alternativa para el planeta ni para aquellos que lo habitamos. La Caravana Climática por América Latina rumbo a la COP20 Visítanos en caravanaclimatica.org y a través de Facebook, Caravana Climática. Música 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 Música